Hola mis amistades, buenas noches, que Dios los bendiga, pues miren este, estoy haciendo este video porque quiero compartir con ustedes esta hermosísima luna, miren que brillante, está grandotota y bien brillante y una de las cosas que me han gustado muchísimo de este lugar donde estoy viviendo ahora es de que se puede apreciar bien lo que es la luna porque no hay este así como focos así de postes de la calle, besos de la luz, este, pues si miren allá va un avión, claramente se ve que ahí va un avión pasando porque por aquí este, pasan los aviones, pero miren este, que bonita se puede apreciar la luna, está hermosísima, bien brillante, miren, brillantísima, preciosísima, me encanta grabar la luna, me encanta este, estar acostada y estarla viendo, pero lamentablemente de donde está mi ventana no se puede ver la luna, por eso ando aquí este, afuera de mi hogar y es donde, ay permítanme, ahí es donde vivimos, ahí, ay miren, ahí este, esa ventana es del comedor y pues arriba está todo oscuro porque son las recámaras y no hay nadie, este, bueno, pues espero les guste este video y pues miren que hermosísima está la luna, no tengo nada de ganas de entrar, pero pues tengo que entrar ya es tarde, además no puedo estar haciendo aquí mucho ruido porque ya la gente está durmiendo, bueno que Dios los bendiga, espero y les haya gustado este, este hermoso video, la luna.